Bueno, siempre es emocionante pensar en el coraje en aquel momento tan particular, en aquel contexto tan difícil de guerra, donde Tucumán estaba, por ejemplo, bajo toque de queda, y había que tomar una resolución, realmente de cortar los vínculos con España. San Martín impulsando desde Cuyo esa proclamación de independencia, porque necesitaba cruzar los Andes como el general de un país independiente. Belgrano con su proyecto de la monarquía incaica, en medio de un contexto de mucho monarquismo pro-europeo que se estaba dando en ese Congreso, y Belgrano presenta la idea de coronar un Inca, un poco también actuando como un revulsivo para frenar esos proyectos monárquicos que estaban dando vuelta. Esto, como él suponía, escandaliza muy fuertemente a los porteños y demás, y se termina por cancelar la discusión sobre la monarquía en el Congreso de Tucumán. Felipe, al margen de las... A ver, no es un tema menor, ¿no? De esta sensación indiscutible de la libertad que genera una independencia. ¿Cómo era la vida, en términos de no independencia, cómo era la vida cotidiana de la Argentina antes de ese 1816? En cuestiones de convivencia, digo. Bueno, una vida muy sencilla, una vida... Vos decís la vida cotidiana, a esto te referís. Correcto, de los ciudadanos, claro, en el marco de... Una vida sencilla, una vida sin demasiados lujos para la mayoría, una vida ya a partir del año 11 de guerra, de fuerte guerra en el norte del país, tratando de frenar las permanentes invasiones españolas. La mujer, por supuesto, postergada, y teniéndose que hacer cargo además de los hijos, porque quedaban solas, ¿no? En aquel contexto de guerra. Y bueno, con una dependencia muy fuerte de la producción extranjera, porque había muy pocas industrias en el territorio nacional, y había un modelo que empezaba ya a perfilarse lentamente como un modelo agroexportador, ¿no? De exportar productos primarios y comprar todo lo demás afuera, ¿no? Que algunas voces ya empezaban a plantear que eso no era lo mejor que nos podía pasar. Por ejemplo, lo que planteaba muy tempranamente Manuel Belgrano, ¿no? Que empecemos a industrializar nuestro país, que empecemos a darle importancia a la transformación de la materia prima localmente, ¿no? ¿Y por qué pasó tanto tiempo entre aquella revolución de 1810 y esta proclamación de la independencia seis años después? Bueno, un poco porque comienzan los conflictos, ¿no? En torno a qué tipo de modelo de país había que encarar, y por otra parte porque se va constituyendo en Buenos Aires un poder realmente muy conservador, que es el directorio, primero el triunvirato, y luego el directorio muy enemigo de las provincias, que hace un poco lo que quiere con la administración de la aduana y del puerto, y que, por ejemplo, está muy cerca de los intereses británicos, ¿no? En la Asamblea del XIII se proclama la adopción del escudo, de la moneda, de los símbolos patrios, pero ahí Carlos María de Alvear, que es un hombre muy cercano a los intereses británicos, maniobra para que no se proclame la independencia y demorar un poco la cuestión, que era un poco lo que quería la Cancillería Inglesa, que nos pedía de alguna manera, o más bien ordenaba, que esperemos a la caída de Napoleón, porque Inglaterra era en ese momento aliada de España, y no era un buen momento para aparecer fomentando revoluciones en América Latina, ¿no? Un poco que si caía Napoleón, quedábamos un poco en libertad de acción, que finalmente es lo que termina ocurriendo, Napoleón cae en 1815, y esto provoca entonces la decisión firme de seguir adelante, sobre todo después de la traición de Alvear, que intenta entregar estas provincias al Imperio Británico en 1815, cuando se siente acorralado por la derrota de Napoleón, por el envío de expediciones muy poderosas, decide rendirse de alguna manera, y eso provoca el enojo de todos, de los artiguistas, de San Martín, que desconocen ese gobierno, que tiene que renunciar, y ahí entonces aparece la convocatoria finalmente al Congreso de Tucumán, ¿no? Recién mencionaba Felipe a Artigas, y este próximo sábado, el 10 de julio, se cumple un nuevo aniversario de la muerte de Ramírez. Nosotros aquí en el canal emitiremos un mediometraje justamente en referencia a este caudillo. ¿Qué nos puede decir sobre su figura? Bueno, una figura muy importante, ¿no? Como líder de una facción del federalismo, un hombre que junto con López, en un principio logran derrotar a Buenos Aires, y de tratar de imponer la idea federal, que lamentablemente no va a resultar, porque el poder de Buenos Aires era muy grande, pero sí un importante lugar teniente de Artigas en un principio, y por otra parte, una figura interesante en torno al primer congreso, el Congreso de Entre Ríos, el Congreso de los Pueblos Libres, que en 1815 en arroyo de la China, como se decía, Concepción del Uruguay, sanciona la primera independencia de estas tierras, el primer congreso independentista que adopta la bandera que estamos viendo, la bandera federal, proclama la independencia, proclama la república, y se pronuncia en contra de la monarquía, justamente un año antes de que se convoque el Congreso en Tucumán. Así que, bueno, una figura y una provincia con una historia muy interesante, entre Ríos, en este contexto. Estos 200 y piquitos de años más de independencia, Felipe, ¿son pocos o son muchos en materia histórica para esta construcción de país? Bueno, es relativo, es muy difícil contestar esa pregunta. Yo creo que son muchos en el sentido de todas las cosas que nos pasaron en la historia, una historia muy convulsionada que hemos tenido, y en términos históricos no es tanto. Pero, en realidad, cuando uno mira el momento de constitución de los países modernos, es bastante reciente, con excepción de los Estados Unidos, que es uno de los estados más antiguos. Los estados europeos, que uno considera muy antiguos, se conformaron como estados en el último cuarto del siglo XIX. O sea, la Italia que conocemos hoy no es la Italia de los romanos, es una Italia que se fue conformando como nación en 1870. A Alemania lo mismo, que se unificó en torno a esa época. Y la Argentina lo hizo más o menos ahí, en 1862, como nación-estado, quiero decir. Así que hay una historia contemporánea bastante corta y, en nuestro caso, muy convulsionada, por supuesto. Felipe, le agradecemos infinitamente este tiempo destinado para toda la provincia. Muchas gracias y hasta un próximo contacto. Bueno, un abrazo a toda la querida gente de Entre Ríos.